Buenos días, señor presidente. Buenos días. Concertarla con honor. Comprendido, señor presidente. Su despacho. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. No tienes. Cadete de cuarto año. Pacheco Vigo César Gonzalo. Otro de los cadetes que hoy deja de serlo es César Gonzalo Pacheco Vigo. Aquí mismo se envantalla, así que recibe de manos del presidente la espada. El despacho que lo acreditan ahora como alférez de fragata. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Gracias. Cadete de cuarto año. Palomino Franco Randy Luis. ¡Siegue! Buenos días, señor presidente. Buenos días. Concertarla con honor. Comprendido, señor presidente. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Retires. Es el ahora Randy Luis Alomino Franco Oficial de la Marina. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Conservarla con honor. Comprendido, señor presidente. Su despacho. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Retires. Cadete de cuarto año. Pérez Béjares Renzo Martín. Renzo Martín Pérez Béjares. Es otro de los cadetes que hoy recibe la espada y el despacho respectivo que lo acreditaron como oficial de la Marina. Comprendido, señor presidente. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Retires. Cadete de cuarto año. Pérez Medina Augusto. Sí, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Conservarla con honor. Comprendido, señor presidente. Su despacho. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Felicitaciones. Cadete de cuarto año. Rakosevic, Bauroncle, Mijailo. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Conservarla con honor. Comprendido, señor presidente. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Retires. Cadete de cuarto año. Ramírez Díaz Carlos Fernando. Presente. Carlos Fernando Ramírez Díaz es el cadete que recibe, como sus demás compañeros, la espada y el despacho de manos del presidente. O sea, retirarme. O sea, retirarme. Cadete de cuarto año. Rivera Peñares Sandro Paolo. Son más de sesenta ya los estudiantes que ahora ostentan el rango de oficiales de la Marina en esta actividad que se desarrolla en la Escuela de Oficiales de la Marina. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Gracias. 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 Cadete de cuarto año. Riveros Paredes Jesús Alberto. Presente. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Conservada con honor. Comprendido, señor presidente. Su despacho. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Retires. Culminada esta parte de la ceremonia, se prevé, además, que se realice un pequeño desfile a cargo del batallón Angamos y, por supuesto, de los oficiales que hoy reciben esta distinción de manos del presidente de la República, Ollanta Humala. Comprendido, señor presidente. Su despacho. Felicitaciones. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Retires. Cadete de cuarto año. Romero, Chero, Carlos, Abel, Javier. Presente. Carlos, Abel, Javier, Romero, Chero. Es a partir de hoy, Alférez de Fragata de la Marina de Guerra del Perú. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Retires. Gracias. 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 Cadete de cuarto año. Ruiz, Vera, Fernando, Patrick. Presente. Buenos días, señor presidente. Buenos días. ¿Qué tenés? Concertarla con honor. Comprendido, señor presidente. Su despacho. Fernando, Patrick, Ruiz, Vera. Permiso para retirarme. A partir de hoy, Alférez de Fragata de la Marina de Guerra del Perú. Cadete de cuarto año. San Carranco, Alvarado, Wilmer. Alvarado, Wilmer, Sacarranco recibe de manos del presidente. El presidente de la república, la espada y el despacho que lo acreditan ahora como Alférez de la Marina. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Conservarla con honor. Comprendido, señor presidente. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Cadete de cuarto año. Sánchez, Sánchez, Samudio, Grecia, Yuliana. Gracias. Gracias. Grecia, Yuliana, Sánchez, Samudio. Es una de las cinco damas... Buenos días, señor presidente. ...que el día de hoy recibe la espada y el despacho respectivo de manos del presidente... Comprendido, señor presidente. ...y que lo acreditan como Alférez de la Marina. Felicitaciones. Muy agradecida, señor presidente. Permiso para retirarme. Gracias. Cadete de cuarto año. Santa María, Sagastizábal, Daniel Fernando. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Conservarla con honor. Comprendido, señor presidente. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para retirarme. Cadete de cuarto año. Santín Molina, Christopher Mijail. Presidente. Es otro de los cadetes del cuarto año de la Escuela de Oficiales de la Marina... ...que hoy deja de serlo para ser Alférez de Fragata... ...y por ello el presidente Ollantumala le otorga la espada... Comprendido, señor presidente. ...y el despacho que lo acreditan con este cargo. Es el cadete Christopher Mijail Santín Molina. Permiso para retirarme. Retire. Cadete de cuarto año. Cerra Sánchez Luis Alonso. ¡Presente! Buenos días, señor presidente. Buenos días. Conservarla con honor. Comprendido, señor presidente. Su despacho. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Son más de 70... No son para retirarme. ...los estudiantes... ...que a partir de hoy... ...serán Alférez de Fragata... ...y es por ello que en esta ceremonia... ...se les otorga la espada... ...y el despacho... ...que lo acreditan como... ...oficial de la Marina. Buenas tardes, señor presidente. Buenos días. Conservarla con honor. Comprendido, señor presidente. Su despacho. Felicitaciones. Buenas tardes, señor presidente. Salga de Ángel. Notíces. Cadete de cuarto año... ...Tavini Prieto Franco Álvaro. Franco Álvaro Tavini Prieto... ...es otro de los cadetes... ...que hoy deja de serlo... ...para ser Alférez de la Marina... ...y es por ello que el presidente... ...Ollantumala le otorga la espada... ...y el despacho. Comprendido, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Pero eso para retirarme. Cadete de cuarto año... ...Toledo Neira Alexander Vicente. ¡Presidente! Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Concertarla con honor. Comprendido, señor presidente. Su despacho. Felicitaciones. Buenas tardes, señor presidente. ¿Pueden sortearme? Retire. Cadete de cuarto año... ...Valdivia, Murata y Ancarlo Fernando. ¡Descente! ¡Descente! Buenas tardes, señor presidente. Son 83 nuevos oficiales de la Marina... ...por sentarla con honor. Que han recibido... Buenas tardes, señor presidente. ...o que... ...van a recibir de manos del presidente... ...de la República, la espada... ...y el despacho... ...que lo acreditan... ...como al cine de Cifragata. Para este de cuarto año... ...Valencia, Carbonell, Miguel Alfonso. ¡Descente! Buenos días, señor presidente. Buenos días. Concentarla con honor. Comprendido, señor presidente. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. Permiso para vertearme. Cadete de cuarto año... ...Velarde, Morillas, Diego Armando. ¡Descente! Buenos días, señor presidente. Buenos días. Concentarla con honor. Comprendido, señor presidente. Su despacho. Felicitaciones. Muy agradecido, señor presidente. ¿Esto puede retirarme? Retire, señor presidente. Gracias. Gracias. Cadete de cuarto año. Velasco, Vera Tudela, Walter Dennis. ¡Descente! Buenos días, señor presidente. Buenos días.